EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DIRECHO A LA EDUCACIÓN Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? ¿Cómo están? Soy el profesor Franz Chura, su profesor de química de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos empezado a estudiar, que es las leyes de los gases, pero en específico vamos a hablar de la ley de Charles. ¡Comencemos! Entonces, queridos estudiantes, para aprender mucho mejor el tema del día de hoy, tenemos que recordar dos conceptos que hemos hablado en la anterior clase, que era qué es directamente proporcional o qué es inversamente proporcional y qué es constante. En este día, puesto que vamos a ver la presión constante, es decir, la ley se caracteriza por variar la temperatura y el volumen, pero la presión se mantiene constante. Pero, ¿qué es inversamente proporcional o qué es directamente proporcional? Lo vamos a ver en el siguiente video. Para entrar en el tema como tal, observemos estas imágenes. Aquí podemos observar a unos estudiantes que están realizando un globo de Cantoya y posteriormente lo están poniendo en funcionamiento. Y como podemos observar, el globo vuela por el aire. Y nos debemos preguntar, ¿cuál será el motivo? ¿O cómo podemos explicar esto basándonos en la ciencia, en específico, en la física? Pues el día de hoy, vamos a explicar cómo funciona este fenómeno. Quizás lo has observado o tal vez lo has realizado en un aniversario de tu colegio o de tu zona, de tu barrio o quizás lo has visto en la TV. Pues es muy interesante analizar este fenómeno. Bueno, ahora debemos decir que para cualquier gas, la relación entre la temperatura y el volumen es directamente proporcional. Si todo lo demás se mantiene constante, es decir, la presión y el número de moles o la cantidad del gas. Es decir, que a medida que sube la temperatura de un gas, el volumen también aumenta. Y cuando baja la temperatura, también lo hace el volumen. Entonces aquí podemos observar y podemos entender mejor la proporcionalidad. Es decir, la relación directamente proporcional. Por ejemplo, si calientas un gas, se expande y las partículas se mueven con mayor velocidad y ocupan mayor espacio. ¿Eso qué significa? Que el volumen va a aumentar. Imagínate un globo que se expande cuando las partículas del gas chocan contra sus paredes. Al expandirse, eso mantiene la presión constante. Cuando más rápido se mueven las partículas, más presionarán sobre las paredes del globo expandiéndolos. Es decir, el globo se va a expandir gracias a esa presión que van a ejercer las partículas sobre las paredes del globo. Por el contrario, si enfrías el gas, por ejemplo, si lo acercas a un cubo de hielo, eso aminorará el movimiento de las partículas. Es decir, la velocidad de las partículas van a ser menores y entonces el globo se va a contraer. Entonces, la ley de Jack Charles, o también conocida, o mejor conocida como la ley de Charles, sostiene que para una cantidad dada de gas a una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Lo que quiere decir que el volumen es proporcional a la temperatura. Lo podemos escribir de un modo matemático, así que B es igual a K por T, donde B es el volumen, T la temperatura en grados Kelvin y K es una constante de proporcionalidad. Ahora, podemos reacomodar esta ecuación tal que se vea de la siguiente manera. B sobre T es igual a K. O dicho de otro modo, la proporción del volumen sobre la temperatura es igual a una constante K. Entonces, queridos estudiantes, ¿dónde se aplica esta ley? Pues la ley de Charles frecuentemente es aplicada o utilizada para comparar dos situaciones, una antes y una después. Para el caso del antes, vamos a denominarlo tal cual, B1 sobre T1 igual a K. Por otro lado, para el caso del después, B2 sobre T2 igual a K. Para que finalmente podamos escribir la ley de Charles de la siguiente manera. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. B1 sobre T2 igual a K. Los globos de Cantoya pueden elevarse hacia el cielo. Pues al calentar el gas que está dentro del globo, esto ocasiona que aumente su volumen. Pero como sabemos que dentro del globo estará la misma cantidad de gas, por ejemplo, el mismo peso, por decirlo así, al aumentar el volumen va a reducir la densidad. Entonces, gracias a ello, el globo va a empezar a elevarse. Entonces, ahí podemos ver la relación proporcional de la temperatura y el volumen. Es decir, si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. Y gracias a ello también se eleva nuestro globo. Pero para entender mejor este fenómeno, podemos realizar este experimento en nuestras casas con las medidas de seguridad correspondientes. Pero algo más sencillo es recurrir a los materiales que utilizamos la anterior clase. Entonces, ¿recuerdas que utilizamos una botella y un globo? El día de hoy vamos a utilizar lo mismo. Pero, adicionalmente, necesitaremos un recipiente con agua muy caliente y otro recipiente con agua muy fría. Pero, como vemos, queridos estudiantes, en este caso, el globo está en la embocadura de la botella. Ahora bien, queridos estudiantes, observemos que al introducir la botella en el agua caliente, el globo se hincha. Y ahora, vamos a probar qué sucede cuando lo introducimos al agua fría. Pues, como podemos observar, pasa lo contrario, se deshincha. Incluso, la botella está disminuyendo el volumen. Entonces, expliquemos qué sucede en nuestro experimento con el tema que estamos estudiando, la ley de Charles. Pues, esta ley establece que, dada una cantidad fija de gas, si la presión se mantiene constante, en este caso, la presión atmosférica, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Ya lo hemos dicho muchas veces en esta clase. Es decir, en nuestro experimento. En todo caso, al subir la temperatura del aire en su interior, ha aumentado también su volumen. En este caso, hinchando el globo. Y al poner la botella en el recipiente con agua fría, ha sucedido lo contrario. Entonces, este experimento sí lo podemos realizar en nuestra casa, porque son materiales muy, muy fáciles de conseguir. Bueno, queridos estudiantes, se han dado cuenta que es muy divertido estudiar la química. Pero, para concluir la clase y aplicar los conocimientos que aprendimos, resolvamos un pequeño problema. El enunciado es el siguiente. Nos dice que un volumen de 36.4 litros de metano gaseoso se calienta de 25 a 88 grados Celsius a presión constante. ¿Cuál es el volumen final del gas? Bueno, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es obtener nuestros datos. Nos están diciendo que el volumen inicial es de 36.4 litros. Ese va a ser nuestro volumen 1. Ahora, en la pregunta nos dice ¿Cuál es el volumen final? Entonces, ese sería nuestro incógnito. O sea, volumen 2. También nos está diciendo que el gas metano se calienta de 25 a 88 grados Celsius. Por lo tanto, 25 grados Celsius es la temperatura 1 y la temperatura 2 es 88 grados Celsius. Ahora bien, una vez identificados los datos, vamos a convertir la temperatura relativa a la temperatura absoluta, es decir, a grados Kelvin. Para convertir de grados Celsius a Kelvin, se le suma a los grados Celsius, o también conocidos como grados centígrados, 273. Entonces, la temperatura 1 nos va a quedar así, 25 grados Celsius, es igual a 298 Kelvin. Lo mismo hacemos con la temperatura 2, obteniendo un total de 361 grados Kelvin. Como tercer paso, vamos a despejar el volumen 2 en la fórmula que tenemos de la ley de Charles. Luego, reemplazamos los datos en la ecuación despejada. Una vez reemplazados los datos, podemos observar que las unidades de temperatura son iguales, por lo tanto, se cancela. Y realizando los cálculos correspondientes, obtenemos que el volumen 2 es igual a 44.1 litros. Ahora, analicemos nuestros datos. Dijimos que nuestra ley nos dice que si nosotros aumentamos la temperatura, el volumen también tiene que aumentar. Y como hemos visto en nuestro dato, pasa de 25 a 88 grados Celsius, es decir, la temperatura ha aumentado, entonces el volumen también tiene que aumentar. Entonces, evidentemente se cumple, porque vemos que ha aumentado de 36.4 litros a 44.1 litros. Como pudieron observar, queridos estudiantes, el tema del día de hoy era muy, muy interesante, puesto que también conforma parte de las leyes de los gases. Pero para ampliar estos conocimientos, les invito a revisar el texto de aprendizaje elaborado por el Ministerio de Educación. Sin más que decir, me despido, que estén bien, hasta la próxima. Educa Bolivia 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.